Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar lo que hicimos en el vídeo anterior y en el vídeo anterior nos, este, bueno, resolvimos la pregunta de cuándo existen levantamientos de funciones dado un cubriente cualquiera y en este vídeo vamos a hablar acerca de la unicidad, o sea, bajo qué condiciones el levantamiento de una función es único y lo que va a resultar es una cosa bien sorprendente y es que si ustedes tienen un levantamiento, o dos levantamientos, perdón, dos levantamientos y coinciden en un solo punto, pero así en uno solo entonces, de hecho, los levantamientos son iguales así que el enunciado es muy sencillo si tienen dos levantamientos que coinciden en un punto, tienen que ser iguales bueno, siempre que el dominio de la función que estamos levantando sea arco conexo y ahí está el enunciado, que es justo como les decía si tenemos un cubriente, una función que cae en x y tenemos dos levantamientos que coinciden en un punto y y es conexo entonces, de hecho, los levantamientos tienen que ser iguales y esto sin duda, pues ya nos habla de unicidad de levantamiento ahora, por supuesto que hay diferentes levantamientos para una misma función, ¿verdad? o sea, eso no es como muy difícil de convencerse porque si tuviéramos, por ejemplo, aquí x tilde que cae a x y y fuera simplemente un punto, o sea, este fuera y pues la verdad es que, bueno, esta función tiene que ser constante y esta función se puede levantar a cualquier punto de la preimagen del punto blanco que tengo abajo entonces, tengo tantos levantamientos como preimágenes, ¿no? pero lo que está diciendo esto es que, bueno, si ya sé bueno, aquí en este caso es bastante bobo el resultado este que tengo en la proposición que tengo, ¿verdad? pero bueno, en fin, yo creo que esto logra ilustrar fácilmente que pues una función no tiene por qué tener un único levantamiento pero va de nuevo, si tengo dos que coinciden en un solo punto pues entonces, de hecho, van a coincidir en todos los puntos del dominio y ahora, ¿cómo demostramos esto, verdad? entonces, la forma de demostrarlo es de manera, utilizando un truco muy recurrente en topología y esencialmente lo que vamos a demostrar es que el conjunto de puntos donde coinciden f1 tilde y f2 tilde es abierto y que el complemento también es abierto entonces, esencialmente estaríamos demostrando que el conjunto donde coinciden y donde difieren ambos son abiertos y cerrados y por lo tanto, uno de ellos pues tiene que ser todo y justo porque ya estamos suponiendo que es conexo y la hipótesis de que coinciden en un punto nos dice que el conjunto en donde coinciden es no vacío y por lo tanto tiene que ser todo y y entonces ya de ahí se sigue la conclusión así que, recapitulando, lo que tenemos que hacer es demostrar que el conjunto de puntos donde coinciden f1 tilde y f2 tilde es abierto y cerrado y bueno, que también donde difieren también es abierto y cerrado y entonces, bueno, como es usual, tengo aquí mi dibujo y digamos que tengo aquí un punto Y en Y mayúscula, ¿verdad? y, y qué pasaría si por ejemplo, bueno, vamos a suponer que f1 tilde y f2 tilde coinciden en ese punto Y y bueno, abajo tenemos f de Y y ahora lo que podemos hacer es considerarnos una vecindad digamos, ya vamos a llamarla U tilde que se proyecte homeomorfamente a una vecindad U abajo y luego también podemos tomarnos una vecindad B aquí de manera que fd, vamos a escribirlo aquí fd, f1 de B tilde de B y f2 tilde de B está contenido en U tilde esto, esta vecindad B existe por continuidad de f1 y de f2, ¿verdad? y además, pues bueno, podemos suponer siempre que B es conexo y lo que sucede es que si tuviéramos cualquier otro punto como este blanco que estoy dibujando aquí abajo a la izquierda y lo mando para acá un levantamiento de ese punto en realidad tiene que ir, va de nuevo, ¿no? o sea, tiene que caer en alguna preimagen pero solamente una de esas preimagenes está en U tilde y por conexidad, pues justamente, ¿no? o sea, estos dos se pueden conectar por un camino los puedo conectar aquí por un camino y entonces tienen que conectar por un camino eso quiere decir que que el único punto al que se puede levantar este punto blanco es este de aquí tanto por f1 como por f2 y eso es lo que me dice es que entonces f1 tilde y f2 tilde en realidad coinciden en todo B y esto esencialmente lo que nos está demostrando es que el conjunto de puntos o sea, el subconjunto de Y donde coinciden f1 y f2 tilde es abierto y ahora veamos que el complemento de A también es abierto noten que este complemento de A es el conjunto de puntos en Y en donde las funciones no son iguales o sea, no coinciden entonces el argumento también lo vamos a hacer así de manera muy gráfica digamos que tenemos aquí un punto Y justamente en donde las funciones no coinciden entonces ahí tengo la imagen de Y bajo f1 tilde y bajo f2 tilde y entonces ahora quiero aplicar un truco muy muy parecido al de hace rato me voy a tomar dos vecindades U2 y U1 pues de estos puntos que tengo aquí arriba de manera que se proyecten de manera homeomorfa a una vecindad U en X y también me puedo construir mi vecindad B como hace rato de manera que B esté contenida la imagen de B esté contenida en pues en cada uno de estos abiertos pues bueno, dependiendo de la función que esté aplicando y entonces ahora sí puedo proceder como hace rato ¿verdad? si me tomo otro punto aquí que le llamo si quiero hago Y' y bueno, tengo aquí la imagen de o sea, F de Y' entonces la forma de levantar pues bueno F en Y' pues es bueno, tengo que mandar este punto el, 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 bueno, el Y' algún punto de la preimagen bajo P de F de Y' ¿no? y bueno, hay uno aquí y va a haber uno aquí y pues también puede haber en otros lados ¿verdad? pero usando de nuevo el argumentito este de los lazos pues entonces puedo, puedo unir esto con lazos y entonces lo que, lo que obtengo es que F1 y F2 no van a coincidir en, en todo, en todo este abierto B porque estos dos de aquí o sea, estos dos U2 y U1 tilde que me construí son disjuntos de manera que pues no pueden andar coincidiendo en ninguno de estos puntos del dominio bueno, del abierto B y entonces ya demostré que A complemento es abierto y listo ¿verdad? entonces lo que tengo es que tanto A como A complemento ambos son abiertos y cerrados entonces deben de ser componentes conexas distintas pero Y es conexo y además yo sé que A es no vacío porque por hipótesis como les había mencionado sé que hay al menos un punto en donde F1 y F2 coinciden y por lo tanto A tiene que ser igual a todo Y y eso me está diciendo que F1 y F2 coinciden que era lo que quería demostrar y bueno esencialmente esa es la demostración yo sé que esta demostración pues quedó muy en dibujitos pero yo quiero pensar espero que haya sido claro como funciona la idea de demostrar que en efecto si dos levantamientos coinciden en un punto entonces tienen que coincidir en todo el dominio y bueno eso es todo lo que les quería contar nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!